bueno son normales ayudita bien escuchen no sé no sé por qué perdón gastas ese ruido con tocó el chip y era como sé que es el chip miren acá este es el chip con los dos hace esto no sé por qué la verdad y bueno díganme en los comentarios cuál puede ser la solución y bueno no sé está quedando muy corto el vídeo no como última cosa no se los pongo esto